Hola, recuerda que también nos puedes escuchar en Amazon Music, Spotify y Apple Music Disfruten el video A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga Se la come con sal y con limón, muy contento sentado en su balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga Se la come con sal y con limón, muy contento sentado en su balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga Se la come con sal y con limón, muy contento sentado en su balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga Se la come con sal y con limón, muy contento sentado en su balcón Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó?